Saludos amigos, si les gusta la temática de este canal, pero quieres ver más contenido, en mi canal secundario llamado Super Misterios, tengo más de 80 videos diferentes a los de este canal relacionados con el mundo del misterio, así que por favor, ve y suscríbete a Super Misterios, estoy seguro de que te encantará, recuerda que suscribirse es totalmente gratis, te dejaré un link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios, gracias, ahora si comenzamos con el video. Hoy vamos a hablar sobre la persona más malvada del planeta y también que está a punto de convertirse en el próximo presidente de los Estados Unidos, Mr. Beast, pero antes de todo esto hablemos sobre el anticristo y la información errónea que hay sobre este personaje, en la Biblia se menciona que el anticristo sería israelí que tendría linaje siendo descendiente de reyes o gente bastante importante del mundo y será un descendiente de Satanás, el hijo del diablo, pero la gente se equivoca porque creen que este personaje aparecerá algún día, pero la realidad es que este ser ya apareció desde hace mucho tiempo, nadie sabe a ciencia cierta quién es y él ya está dominando el mundo bajo las sombras. Se podría decir que este es el anticristo típico y clásico, pero ahora hablemos del anticristo que vendrá a cambiar la historia y le quitará el poder al mismísimo diablo, al que domina la tierra. Este anticristo no viene de linajes especiales sino que será una persona normal y corriente, normal porque no desciende de linajes, recordemos que el número 666 es la marca del hombre, el anticristo humano, él no es en sí un ser sobrenatural o un demonio, es un hombre de carne y hueso pero con una gran inteligencia, una inteligencia que le ha permitido apoderarse del conocimiento más secreto y valioso, un conocimiento y una sabiduría que le podría ayudar para terminar controlando el mundo. Ese mismo es muy posible que sea Jimmy Donaldson, el youtuber más famoso del mundo, quien habría planeado todo esto desde el principio, sus planes siempre fueron dominar el mundo, pero se metió de youtuber porque si hacía esto nadie sospecharía de sus oscuros planes, además también las redes sociales son lo que está de moda, así que qué mejor herramienta para lavarle el cerebro a millones de personas y recordemos que los vídeos de MrBeast son muy famosos y todo esto parece tener coherencia, ya que incluso ahora millones de americanos, la gente de Estados Unidos está pidiendo que MrBeast sea el presidente de los Estados Unidos y esto es justamente porque MrBeast a lo largo de su carrera como youtuber ha regalado dinero, casas y ha hecho actos de caridad como poner pozos de agua en África, así que todo eso ha sido un simple plan para ganarse hacerse la confianza de la gente. Y también no olvidemos el apodo que usa este youtuber MrBeast que sería algo así como el señor bestia haciendo una referencia a su verdadera identidad porque él en realidad es el anticristo y muy pronto podría convertirse en el hombre más poderoso del mundo. Cuando sea el presidente, tomará el control total y se volverá un líder supremo, un dictador al cual no le podrán quitar el poder y estará por encima del gobierno. Entonces competirá contra el demonio hasta que finalmente lo derrote y le quite el poder. Entonces el mundo será como el señor MrBeast quiera. Quién sabe, pueden pasar muchas cosas. Quizás la humanidad se haga esclava de MrBeast, además de que le obligarían a ponerse el chip 666 a la gente con el cual ya tendría el control total de las personas.